Hola a todos, soy MyCaptainX. Pasemos ahora al segundo nivel de tipo búsqueda. Acción. Compraremos otra goma azul, y otro bobo mecánico. Compraremos otra goma azul, y otro bobo mecánico. Subamos al carrito. En él, podremos saltar, e inclinarnos hacia la derecha, o hacia la izquierda. Que bien, ya tengo el cristal azul. Esos rayos nos harán daño si los tocamos. No dejen que este tubo los aplaste, o perderán salud. Tampoco lo toquen de la parte de abajo. Perfecto. Ya encontramos un cofre de 5. Vamos a buscar los que faltan. Tampoco lo toquen de la parte de abajo. ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete! Ahora tengo el cristal verde Para cruzar por aquí, deben saltar sobre las cajas explosivas Y saltar a las siguientes, antes de que éstas bajen a la lava y exploten Cofre 2 de 5 Como pueden ver, cada cofre nos da 10 cristales ¡Suscríbete! Cofre 3 de 5 Observen que al bajar por aquí estaremos explorando otra parte de la mina Cristal morado Ya solo faltan los cristales amarillo y rojo Aquí hay que eliminar a los monos verdes y saltar la lava usando las lianas Cofre 4 de 5 Ya casi lo logramos Carajo, se me olvidó saltar un poco antes ¡Suscríbete! Ahora saltaremos sobre estas plataformas metálicas hasta llegar al cofre ¡Suscríbete! 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 Cofre 5 de 5. Preparemos la goma azul, y recuperemos el resto de los cristales de colores. No podemos caernos, o de lo contrario, perderemos al gobo dorado. Si se caen, la única forma de recuperarlo es repitiendo el nivel. ¿Vieron esa machincuepa que me acabo de echar? Es el salto de longitud, y se hace presionando los botones R1 y L1 al mismo tiempo. Este salto solo se puede hacer mientras Krok está corriendo. ¡Suscríbete al canal! Los ayudamos porque ellos nos pueden ayudar a encontrar a los padres de Krok. El camino por recorrer aún es largo. En el próximo video enfrentaremos al primer jefe de la época. Dudas o comentarios, escriban. Espero que les haya gustado, nos vemos.